Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket Company que va a ser un poco jugosito, ¿vale? Sobre todo si eres jugador de Playstation te va a interesar, da igual que sea de Playstation 4 o Playstation 5, ¿vale? El asunto es que se confirma la cosa, ¿qué se confirma? Que el juego en Playstation 5 es la misma la propia plataforma optimizada del juego. ¡Ojito! No confundáis, ¿vale? No confundáis con una cosa. No quiero decir que el juego es sin jugar en Playstation 5. El juego se puede jugar perfectamente, no te va a dar ningún problema ni nada, ¿vale? Lo estoy viendo que perfectamente podéis jugarlo, ¿vale? Pero a la hora de optimizarlo es verdad que tiene fallos. De hecho que muchas veces me habéis visto a mí quejame por cosas que habéis visto sin sentido como la primera de Dima o muchas cosas para ahí, ¿vale? Que esto es como conducir, el que lo juega se puede dar cuenta, ¿vale? Lo mismo dije que nadie me creía que es super servidor, que de Europa que iba a faltar o lo que sea, pues fijaos y todo eso, ¿vale? Y más cosas. Vale, y resulta que sí, que ese me lo llevo para el peor de todo. Que al final hice un pequeño arreglo, ¿vale? Pero bueno, no me voy a terminar del tema. Como sabéis, pues hace poco el estudio decidió apartar Nintendo de la ecuación por tema lógico de rendimiento de la consola, de que no podía dar más de sí, que era mucho trabajo para ello y la decidió apartar, ¿vale? Para que eso no afectara, pues a PC, aquí voy a PlayStation, ¿vale? Pero es que tengo que decir lo que desde que llevo jugando a Game Company, lo de PlayStation estamos como en un segundo plano, ¿vale? Es como decir que en PlayStation está haciendo la ley del mínimo esfuerzo. ¿Entendéis? No, ¿vale? Eso, entenderlo. Pues bueno, el PC, pues es la plataforma que mejor te utiliza hasta, ¿vale? Te da mejores condiciones a la hora de jugar, tiene los mejores condiciones de FPS, y encima que si eres listo, legalmente, tú puedes hacer que el juego vaya a más de 200 FPS, y es posible, ¿vale? Es porque si hay muchos juegos en PC, sabéis cómo hacerlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Como sabéis, pues hace unos meses, pues no sé si es exactamente el tiempo de todo, ¿vale? Me dejé también el tema del cosplay y resulta que me enteré que en equipo y en PC está el cosplay para quitarlo opcionalmente, ¿vale? No voy a mentir, según, ¿vale? Es una persona de confianza que tengo, lo que hace todo el mundo es auta, ¿vale? Pues hizo la prueba, pues me dijo que no contó la partida. No sé si porque era muy tarde o lo que sea, ¿vale? No contó partida, pero está ahí la opción, ¿vale? En PlayStation no tenemos tampoco nada de esto. Ojo, ¿eh? Ojo. Vale, el otro tema, cuando salió la nueva generación, ¿vale? Me pipó porque en Xbox salió la versión de nueva generación muy pronto, ¿vale? Con su 4K y todo eso, 120 FPS. Cuando yo en PlayStation 5 tuve que ver a mí muchas veces después. Y ojo, ahí está la ecuación ahora, ¿vale? Hace poco, relativamente unos días, me enteré de que en PlayStation 5 yo ahora mismo no tengo ninguna diferencia jugada entre la versión de PS4 y la versión de PS5. Literalmente, la única diferencia que veo yo es alguna mejora de iluminación, que no se nota la pena, pero está ahí, y de efectos especiales. Ahora mismo tú en una Xbox One y en una Xbox Series X o Series X va a notar las diferencias, sobre todo porque también tienes la opción que yo me he enterado de meterlos a 120 FPS. O sea, ya incluso está teniendo más ventaja que PlayStation. Aparte de que el juego está mejor optimizado, por supuesto, ¿vale? Y digo yo, ¿qué coño está pasando con lo de PlayStation, tío? Entiendo yo que somos una plataforma, no seamos el número uno de jugadores de Xbox Studio. No sé en qué plataforma tendrá más jugadores de Xbox o PlayStation, ¿vale? Los PC seguro que sí existo que los PC no son lo más que más hay, pero que no sé, que son bastantes jugadores, tío, ¿vale? En la línea de mínimo esfuerzo. O sea, es que es flipado. Llevan más de tres años de nueva generación. Es cierto que el Xbox salió antes, unos meses antes. Yo creo que el Xbox se preocupa de una forma que estoy viendo que no se preocupa en PlayStation, tío. Me jode bastante, ¿vale? Es que yo ahora mismo en la PlayStation 5 no puedo ni activar 120 FPS, ¿vale? En Xbox sí. Literalmente, lo dicho. Me quejo, sí me quejo de esta cosa, ¿vale? Ahí estudio, pero... Me quejo yo solo. Esto es como si yo ahora mismo digo esto y ellos van a pensar seguramente que lo digo por mi propio interés. Yo lo digo, que si no nos quejamos todos, esto nos va a cambiar, ¿vale? Va a seguir así. No sé si en un futuro tiene pensado mejorar la calidad en PlayStation o no. Porque lo digo, me parece que da poca vergüenza que yo con una PlayStation 5 no tenga diferencia a la versión de PlayStation 4. Literal como es, ¿vale? Y va a decir, es que yo he jugado perfectamente PS5. Que sí, que puede ser una máquina, puede jugar perfectamente, pero que no hay mejores condiciones que las demás plataformas, tío. Y lo que más mejor de estudio, ¿vale? Y esto lo digo también en serio y esto lo he dicho y es que parece que es que porque soy español o aquí hay que ser americano para que te hagan puto caso. Muchas veces me estoy quejando de cosas como esto de los 20 FPS y muchas más cosas de juego y me ignoro completamente, tío. Me ignoran, ¿vale? Describo algo perfectamente, ¿vale? Mi mensaje es el último, pues a lo mejor después que alguien pregunta cualquier cosa, ¿vale? Que siempre los dos mensajes, pues de mi mensaje pasan a los demás contestan. Y esto es totalmente cierto y esto también me parece una poca vergüenza por parte del estudio porque es que parece que aquí, ¿vale? Yo la verdad que me comunico con ellos en inglés, ¿vale? Hago un esfuerzo porque sabéis que mi inglés no es muy bueno y me tengo comunicado con ellos en inglés, ¿vale? Cosa que es normal, es una empresa americana, pero bueno. Pero es que tengo la sensación que esto, tío, que aquí los americanos o apengreses o lo que sea, pues están los primeros. Yo, como digo, muchas veces me siento marginado de la actuación. Ojo, ¿vale? Que es cierto también tengo que decir, ¿vale? Que cuando reporto a alguien en el ejemplo por Trump o lo que sea, pues si toman medidas y eso, pues sí me contestan, ¿vale? Hay que, lo digo que sí, sí me contestan, pero en los demás temas es como que pasan de mí, ¿vale? Lo único que me contestan a veces son los demás compañeros partners, pero bueno. No sé, ¿vale? Esto del estudio me parece una flipada cada vez más. El juego yo lo voy a seguir jugando. Me encanta, ¿vale? Entiendo también por otra parte de que esta gente esté ahora mismo ocupada, pues una cosa que se ha filtrado para ir en lo que sea, ¿vale? Pero no sé, tío. A ver cómo lleva este tema. A ver cómo lleva en el juego. A ver lo que pasa con PlayStation. Y nada, dejadme vuestra opinión, tío. A los que jueguéis en PlayStation, ¿qué opináis de esto? A los que jueguéis en Xbox, si tenéis suerte o no, ¿vale? Pero, bueno. Lo técnico, ¿vale? Pues, haré más vídeos de esto, ¿vale? Porque hace tiempo, de verdad, que no quedo en un solo vídeo hablando de cosas sobre el estudio, ¿vale? He estado un poco, bastante perro, mejor dicho, ¿vale? Me gustaría volver a estos temas de hablando cosas sobre el juego, la compañía. Que volveré seguramente, ¿vale? Sabéis que me entretiene y me encanta y me gusta estar informado, ¿vale? De todo, porque sabéis que me gusta ser sincero con vosotros, ¿vale? Pues, nada. Nos vemos, ¿vale? Y disfrutad del día.